Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 151 de Dr. Milagro. En el hospital Berjayat, Beliz conversa con el Dr. Ferman, a quien le reclama el por qué ha decidido, renunciar a su trabajo en el hospital, si de igual manera hizo la cirugía que tanto quería. Ferman muy enojado le dice que tuvo que hacerla a escondidas de ella y de todos sus jefes, ya que sólo querían que se deshaga de esa mujer como si no fuera una persona. Buzlat se acerca a ellos, y le dice muy enojada que no esté gritando en el hospital, pero Ferman aún más enojado le dice que si gritará, ya, que quiere que todos escuchen que en ese hospital sólo se atiende a las personas que tengan dinero, y que no estén próximas a morir, ya que más les importa lo económico y las buenas estadísticas. Finalmente les dice a ambas que él ya decidió su renuncia, y que jamás volverá a trabajar en ese hospital, y se retira en búsqueda del Dr. Ali, quien se encuentra conversando con Musin luego de culminar la cirugía de manera exitosa. Ferman le pide a Ali conversar de un tema delicado, pero Ali le dice que está muy feliz de que él junto a su maestro Musin hayan salvado a Doruk. Musin se sorprende que Ali lo llamara maestro, y Ferman se retira muy triste por Ali. Musin se dirige atrás de él, e intenta llamarle la atención por haberlo desobedecido, pero Ferman le dice que él se irá de ese, hospital. Musin le pregunta si está seguro de esa decisión, y Ferman le dice que nunca antes había estado tan seguro de tomar una decisión, pero le pide que no le diga a Ali hasta que Doruk despierte de su cirugía. Ya de noche, todos esperan que Doruk despierte de su cirugía para evaluar su situación. Él al fin lo hace, y les pregunta qué fue lo que pasó. Buslat muy alegre le enseña una cadena con la bala que le retiraron, y le dice que ella misma lo hizo para él, pero Doruk le dice que eso hará que sus heridas vuelvan a él. Buslat le dice que creyó que eso le iba a gustar, y Doruk comienza a decir una serie de frases incoherentes, lo que hace que todos se preocupen, ya que creen que puede generarse debido a una complicación de su cirugía, pero en ese momento Doruk empieza a reírse, y les dice que se ven muy graciosos al creerse dicha broma. Buslat muy enojada lo regaña, y Ali muy feliz les dice que Doruk al haber realizado esa broma, solo confirma que efectivamente se encuentra muy bien de salud. Beliz por su parte, intenta nuevamente retener a Ferman para que no se vaya del hospital Berjallat, diciéndole que él le juró no volver a separarse. Ferman le dice que él la ama, mucho, y que no piensa separarse de ella, pero le confiesa que el sistema de su hospital es horrible, y para evitar más problemas en ese lugar, decide renunciar sin posibilidad de regresar. El doctor Musin conversa con Doruk, y le dice que está muy feliz de que se haya salvado. Doruk le da las gracias por nunca haberse rendido con él, y le pregunta si él acaso lo entiende tanto porque también se encuentra solo en la vida. Musin le da la razón, pero le dice que a partir de ese momento ellos ya no estarán solos, ya que se tienen el uno al otro, y a todos sus amigos del hospital. Doruk le agradece por eso, y le dice que la vida es bella a pesar de todos los obstáculos. Musin al salir del hospital, logra ver a la secretaria Gulin llorando desconsoladamente en uno de los pasillos, por lo que, decide acercarse a ella, y preguntarle si puede hacer algo por ayudarla. Ella le dice que se encuentra bien, por lo que Musin se retira, pero Gulin gritándole, le reclama él como puede dejarla en esa condición. Musin le dice que ella fue quien le dijo que no necesitaba de él, y Gulin le explica que a una mujer no se le tiene que creer a la primera, ya que pueden decir exactamente lo contrario. Musin un tanto sorprendido le pregunta cuál es la razón por la que se encuentra así, y Gulin le dice que su amado Gunec se marchará a una ciudad lejana por varios años por motivos de trabajo. Musin le pide ir a comer su dulce favorito, y Gulin se sorprende mucho, y le causa mucha risa. Musin le dice que todos sus problemas y tensiones lo soluciona con un poco de azúcar, por lo que ella acepta, aquel pedido, y juntos se retiran del hospital. Mientras tanto, Buzlat trata de consolar a Beliz, quien se encuentra muy triste debido a la renuncia de Ferman. Le dice que ellos tampoco son unos monstruos como él los ha llamado, pero Beliz le dice que sólo la lleve a su casa. En ese momento llega el doctor Tanju, y le pide a ambas que lo ayuden, ya que su hija se está muriendo. Beliz muy sorprendida le pregunta desde cuándo él es padre, y Tanju les vuelve a decir que su hija está muriendo. El doctor Ferman va a ver al doctor Ali hasta su casa, y le dice que él acaba de renunciar al hospital, y ya no volverá a trabajar más en ese lugar. Ali se sorprende al escuchar eso, y le pregunta si acaso es porque le dijo maestro al doctor Musin. Ferman le dice que eso no tiene nada que ver, y, Ali le pide que no se vaya del hospital, ya que él no sabrá qué hacer sin su mentor y hermano mayor, por lo que Ferman le pide que él también renuncie al hospital, y que junto a él inicien uno nuevo.